se sube uno aquí verdad ahí anda mi hija andamos celebrando el cumpleaños de mi esposo no pensaba grabar pero el lugar está bien bonito la verdad pícnic carretera al boquerón hemos venido a los baños estos son los baños de picnic no les iba a grabar gente porque es el cumpleaños de mi esposo y andar grabando ocupa tiempo y no quería descuidarme de él pero está demasiado bonito y como ando grabando los lugares como están adornados adornados como se llama el que recomiendan ustedes de aquí filet mignon y muy oscuro me cuesta ver necesito mandú para verlo bien que lleva ese que lleva ese que lleva ese el filet mignon es un corte de carne acompañado de verduras salteadas y puré de papa concierto concierto sin Alfredo ah pues eso hay que pedirle a tu papa ok le hubieran hablado a Alex para que ya le mandé la ubicación no para pedirle también para que cuando no 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 porque así se enfrí ah va ajá Cómo está hecha esa rueda que está pero súper especial eso, bien bonita se ve, se hace para atrás y para adelante, ese es el juego que tiene. Lo que pasa es que son así todas las piezas y como, mira, se ve como que se abre. Están así, están así. Ajá. Mira, pero está así el efecto. Sí, el efecto, bien chido. Pues sí, mami, hay pastas, pero no sé si tiene pastas. Aquí está el famoso tobogán. Lo estamos viendo de noche, ¿verdad? Ahorita está. Y allá está San Salvador. En el día podemos ir a caminar a todo esto. Ahorita estamos viendo San Salvador. Una vista bien bonita en todo esto. No, no. ¡Gracias! Pensé que por la hora no se podía tirar uno ahí, pero sí, sí se puede, porque hay luces. Para tomarse fotos. Para tomarse fotos. Sí, está bien bonito el lugar. Este es el ambiente ahorita en picnic. Creo que ya sé lo que quiero, pero me reúno. ¿Por qué? Si ya saben lo que quiero. Papi, elige el número uno, dos o tres. Tengo que elegir el churrasco de ocho onzas con melote rocesado, combinación de chili, pimiento, tomate, cebolla blanca y salsa barbacoa sobre una base de papas salteadas. Eso lo dije a mi papá. Eso va a hacer mi papá. Bueno, llámenlo. Ah, pues caliente. Sí. Cada vez que entran, como ahorita no tengo oficina, entonces estoy en la sala de reuniones, ¿verdad? Entonces estás solo para mí. Fíjense de que está haciendo una brisa. Está haciendo una brisa. Este lado lo quito. Como a 31 lo tiene aquí. No, hombre. Una brisa rica. Fresquita, fresquita. Porque estamos en alto. Acuérdense que es camino al Boquerón. No sé qué salió. Ay, ay, miren la brisa. Ah, se puede ver ahí en las plantitas esas. Está riquísima la brisa. Yo voy a sentir calor, que solo me da frío. En la oficina allá, como tenía uno de ventana, así era 24 mil. Se abrenó, explotó y compró dos. Ahora 24 mil. Pues sí, para los oficinos de finales. Y aquí es el poste que es de larga, ¿no? La chiquita para... ¿Cómo dijo el señor mesero? Salsa picante, chimichurri y tomate. Y tomate. Salsa de la casa. Ah, salsa de la casa. México, Argentina y El Salvador. ¿El Cabal? El Jalvador. El Jalvador. El Jalvador. Ya nos vamos, gente. Entonces, vamos a ir a dar la última pijarita, como decimos los salvadoreños aquí. Porque ya cenamos. Y ya nos vamos. rica comida. Muy bien atendidos. Un lugar muy especial. Como les digo, Dios es bueno. Ahí cuando vayamos saliendo, le puedo ir enseñando más. Ahí están los... las donas... con las que se tiran. Me... 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 Yo ya estoy viejita para tirarme. Bueno, no. ¿Quién quita y un día me anime a... a aventarme ahí? Ha de ser emocionante, la verdad. La verthing Afghanistan... Perdón. Depende. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te muevas! ¿Esa con la niña y la limpia? ¡No! 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 ¡No!